Ahí estamos, vamos a dar inicio. A ver, aquí toda la gente del día de hoy. Que hoy jamás pueden de una, dos, tres. Eso, a mí me encanta que griten. Yo soy, yo soy un estandaroso. Bueno, vamos a dar inicio. Saludos a toda la gente. Saludos a toda la gente. ¡Dale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué hicimos? ¡Vamos allá! ¿Vente? Uno, dos, tres, cuatro ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos! 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 ¡No me llames! ¡No! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Venir! ¡Vamos a empezar! ¡No te llevas! ¡Vamos! ¡Eso! ¡ y no lo acud al corazón! ¡Vamos! ¡Ha detenido! ¡No te llevas! ¡No te llevas! ¡Vamos! ¡No te llevas! ¡No te llevas! ¡No te llevas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos arriba, arriba! ¡A la ventana gritar vamos! y 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